de la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio y Servicios Turísticos, la CONCANACO. Licenciado en Derecho con Estudios en Contabilidad e Historia, obtuvo el grado de doctor por el Centro Universitario de Estudios Jurídicos y cuenta con diversas publicaciones especializadas en la materia. Actualmente es presidente del Corporativo TLC y Asociados y es miembro acreditado del cuarto dejunto del sector privado en renegociaciones de tratados comerciales internacionales de México y fundador y catedrático de Trade and Law College Baja California. Se dice fácilmente que más de la mitad de las personas en nuestro país trabajan en la economía informal. Sin embargo, esto tiene efectos que finalmente derivan en toda esta otra parte de la economía y para todos a final de cuentas, que es que no se pagan los suficientes impuestos, que se generan empleos de baja calidad y que genera también una competencia desleal contra el comercio establecido, contra el comercio formal. Si tienes una tienda, por ejemplo, de uniformes, mi Oscar, en esta temporada, pues te llega el tenderete con productos a veces apócrifos y te tumba la clientela. Que yo creo que ese es uno de los temas más delicados, ¿no? La informalidad, por supuesto, impacta muchísimo en la economía, pero también la informalidad dentro de la formalidad y entonces se hace un desorden, mi querida Alicia. Creo que la parte más importante es que tanto esta informalidad también la puedes llamar ilegalidad, porque al no cumplir con las normas, ¿no? Me vi muy loco. Y también se venden muchos de los productos que se roban por todos lados en los comercios, en los parques, en las zonas ambulantes y demás. O sea, ese es uno de los grandes retos, pero también falta, pues, estado de derecho y falta, sobre todo, cumplimiento de la ley. Y los más afectados son los comerciantes establecidos. Y los trabajadores del comercio establecidos. Pues sí, porque con la mano en la cintura cierran ahí, tienes el taquito, 100 años y se fue. En fin. Tenemos hoy invitado aquí a Octavio. Qué gusto de saludarte. Qué gusto estar con ustedes. Gracias. Ustedes ya oyeron toda su semblanza extraordinaria. Bienvenido a la billetera de nueva cuenta. Tengo entendido que van a sacar un estudio que podría revelar el tamaño del impacto que tiene para el comercio establecido, comercio y también servicios turísticos. Tanto el efecto de la informalidad como de la inseguridad. Fíjate que sí, hicimos una encuesta, porque queríamos saber en qué nos encontrábamos. La encuesta fue a un público objetivo determinado, que son los líderes empresariales de la Confederación, en toda la totalidad del territorio nacional. Y la encuesta ya nos arroja. ¿Cuántos son los líderes? Fueron más de mil respuestas las que se recibieron. Entonces, la metodología es la correcta. Tiene un margen de error del 4.5%. Fue a través de Arias Consultores, una encuestadora que reconocía a nivel nacional. Muy fuerte. Una encuestadora muy, muy fuerte, muy interesante. Y fíjate que los datos que nos arrojaba, pues, no pudieran pensarse que son reveladores, pero me parece que llegan a concluir. Son confirmadores. Confirmadores, sí, confirmadores. Mira, nosotros preguntábamos que cuál consideraba usted que es la principal problemática que debe de resolver el gobierno de México. Y nos decía, de manera específica en las respuestas, el 63.34% estableció que la inseguridad. La corrupción está en el 16.37%. Y de ahí bajas a educación, economía, salud, pobreza, otro, temas de inversión, turismo, obra pública. Pero también nosotros preguntábamos que qué tanto les preocupaba la sobreregulación en el aspecto laboral. Porque en México es difícil dar empleo. Y el empleo formal se castiga. O sea, realmente, si usted es... No lo deduces. O sea, no lo puedes considerar un gasto. No puedes. Aunque tu capital de trabajo es la fuente de tus ingresos, o sea, nosotros sin personas no pudiéramos llevar a cabo nuestras actividades. Claro, la actividad comercial es intensiva en mano de obra, en personas. En sí, en su totalidad, la gran parte de la actividad que se desarrolla en México está enfocada en la mano de obra. El uso de algoritmos o de robots es algo que se está estudiando en materia turística, particularmente en la industria. Pero en la parte comercial y de servicios, la mano de obra, o sea, tu principal activo, son las personas que participan contigo. En México la realidad es que dar empleo formal es difícil por toda la serie de requisitos que tú debes de cubrir. ¿Cómo cuáles? Por todas las condiciones, pues, de que tienes que cubrir cuotas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, ante el Infonavit, la alta Hacienda, la alta ante Fonacot. Y sobre todo la no reducibilidad, ¿no?, que decía Alicia. Los impuestos sobre la nómina que también te generan en los estados, porque hay impuestos sobre la nómina estatales. 2%, 5% va a ser que cubre. Pues es un acto de heroísmo generar un puesto de trabajo. Es un acto de heroísmo. Como al día de hoy es difícil generar un empleo que sea formal, pero aparte de eso, también deducible, en términos de deducibilidad, pues la deducción de las nóminas de los empresarios, de las empresas, de los negocios familiares, porque luego luego creen que los empresarios todos son Bill Gates y no es cierto. Eso es muy cierto. Bueno, esa nómina, pues no puede deducirse en más del 53, 54%. Entonces, obviamente, ahí también hay una consideración que debes de tomar en cuenta. Porque lo que pagas de seguridad social no se incluye en el saldo total de la nómina. Y aparte, ahí habría que atender... No, y aparte de eso, mira, que también en este aspecto la preocupación es bastante alta. La sobreregulación laboral nos está preocupando en un 81.70%. Pero ahí te va la informalidad laboral. Ustedes hablaban de informalidad. Sí, sí. A ver, tú en México tienes alrededor de 60 millones de personas que se encuentran económicamente activas. De las cuales estás hablando que casi el 54.3%, 32.1 millones de personas se encuentran en la economía laboral informal. ¿Qué significa que estés en la economía laboral informal? Que no tienes ni prestaciones, no pagas impuestos. Que no tienes prestaciones en su mayoría, pero también hay una economía laboral informal que está tolerada y permitida. ¿Qué es cuál? Existen regímenes por parte del SAT en los cuales tú puedes estar bajo un esquema de asignidades a salarios o bajo un esquema de prestación de servicios profesionales con ciertas condiciones, que no tienes todas las garantías de seguridad social, pero que sí te encuentras de una manera, digamos, fiscalmente contribuyendo al gasto público. Aquí la parte que abordamos es qué tanto nos preocupa... El 54.7% no contribuye. El 54.7% no tiene las prestaciones que debiera de tener de acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo. Porque es seguridad social, que es... Salud. Salud, que es vivienda, que es cesantía o por muerte o por vejez y seguramente también vivienda. Y no tienes vacaciones dignas y no tienes un reparto de utilidades de acuerdo con lo que se establece en la ley, no tienes licencia de paternidad y tus horarios de trabajo se encuentran extendidos. O sea, no es la reducción de jornada laboral. Si en su momento llegara a avanzar, sería una fantasía para ese segmento de la población. Esa población es la que ustedes ven. Vaya. Que la ven en el ambulantaje, que la ven en las calles, que está llevando a cabo una actividad económica para tratar de salir adelante. Pero esa población, en cuanto al tipo de negocio que llevan a cabo, pues también se encuentra tolerada al día de hoy. Mauricio. Hay un tema ahí que creo que me brinca, ¿no? Hace unos días platicábamos o se conversó mucho sobre la decisión de una taquería muy tradicional. Tenía más de 100 años ahí en el Centro Histórico, en la parte de atrás del Palacio Nacional, el Taquito. O sea, que tuvo sus años de gloria, pero se volvió también muy tradicional. Y de pronto decía este dueño de este restaurante que el gran problema que tienen es, entre manifestaciones, también la llegada de inmigrantes a México que han encontrado en el ambulantaje una manera de vivir y que va ahora, se concentran afuera también de todas las calles. Este fenómeno se replica. No es privativo de la Ciudad de México. Lo ves lo mismo desde Tapachula hasta Tijuana. Y lo ves desde, no sé, Chapas hasta Mérida. O sea, la economía informal se ha convertido como el receptáculo. Hay una intersección entre migración ilegal y también ante informalidad. Porque se le permite pasar por la frontera sur, atraviesa el país y cuando no llega al norte, Octavio, tú que eres allá de Baja California, pues se quedan. Pero ahí, ¿tú qué piensas de esto? O sea, es un tema que poco se ha explorado, pero me parece que es algo relevante. Estamos metiendo una presión adicional. Los temas migratorios han venido incrementándose y es cada vez más común que encuentres personas de distintas nacionalidades, desde venezolanos, haitianos, bueno, de distintas poblaciones, particularmente de Centro y Sudamérica, que están buscando tener una mejor opción de vida. Sí. Y es valido. Y es valido. Y es necesario humanitario. Y fíjate que nosotros como organización empezamos a buscar qué parte de esa migración pudiera integrarse a la economía. Hay procesos en los cuales nosotros los acompañamos para que puedan tener un RFC, para que se den de alta, para que puedan regularizar sus papeles. ¿En donde la Concanaco? En la Concanaco. Para que tengan un CURP, ¿no? Un CURP. Acabamos de firmar con la ONU. Ahí en la ONU hay un área de migración con la cual estamos firmando para apoyar a este tipo de población, para que puedan regularizar su situación y en su caso, si quieren colaborar en nuestro país, pues lo puedan hacer. Ese es un fenómeno que es real, que es notorio, que está sucediendo en todas las comunidades. Y sí hay personas que vienen con la intención de aportar un valor agregado a nuestro país. La mayoría es de tránsito para tratar de llegar a Estados Unidos. Ahora, estas personas han tratado de ser integradas a algunos procesos, particularmente en la industria, en la manufactura, que hay mucha empresa manufacturera y maquiladora de servicios de exportación en estas grandes áreas. Pero tienen capacitación, además, muchas de ellas. Se les da apoyo, se les da capacitación y también tienen una serie de prestaciones económicas que pueden ayudarles. ¿Y cuántos se han asimilado? Pues siguen dándose todavía la brecha que hay en cuanto a la capacidad que se requiere de personal en estas zonas es muy alto. Estamos hablando de más de 10 mil empleos, por lo menos especialmente en Tijuana. Y en Ciudad Juárez hay un paralelo en cuanto al número de empleos que se requieren para darle servicio a este tipo de actividad. Bueno. Perdóname que te interrumpa. Volviendo a este punto, Tijuana, Chihuahua, ¿cuál es el otro que dijiste? En Tamaulipas tenemos Reynosa, Matamoros. Si te das cuenta, son zonas que por el cruce que tienen de manera común, pues es más recurrente que el tipo de inmigrante. Pero ¿por qué lo ves hoy en Puebla, Guadalajara? Que están tratando de llegar a Estados Unidos. Muchos de ellos tratan de llegar a Estados Unidos, pero también tienes poblaciones migrantes, por supuesto, en el interior de la República. En Guadalajara también tienes poblaciones que se están moviendo. Ahora, el tema y el reto yo lo vería más en el aspecto de lo que nosotros podemos hacer como mexicanos. Y ahí es fundamental que el gobierno, en su particular el gobierno federal, los gobiernos estatales, sí afronten la situación actual del trabajo y del empleo formal con todas las prestaciones que se brindan a los ciudadanos. ¿Y cómo lo tienen que afrontar? De las poblaciones migrantes. De las poblaciones migrantes y en general. De todos. Porque aquí somos todos. Estás hablando que más del 54% te encuentras en la economía laboral informal de los nacionales. Es una situación que es lamentable y que es crítica. ¿Cómo se puede llegar a mejorar? Bueno, pues sí, con una reforma sustancial en donde se premie el trabajo formal. El dar empleo. Y en donde se mejoran los servicios. Lo que mencionabas al principio es que hoy el trabajo formal, crearlo, está castigado. Claro. Con unos sobreprecios, una sobreregulación. Pero sobreregulación. Y que me gustaría abordar porque no es menor. Tenemos la migración, sí, pero también la inteligencia artificial. ¿Cómo va a impactar en el sector servicios y cómo nos anticipamos a lo que va a suceder? ¿O está sucediendo? Pues es algo que está sucediendo. Tú tienes que prepararte para poder recibir a ese volumen de personas que están transitando por territorio nacional, buscando las mejores condiciones para que, en su caso, puedan llegar a su destino final. O que generen economía y generen valores buenos y fortalezcan nuestra economía nacional, nuestra comunidad fronteriza y economía formal. Pero si nosotros no atendemos de manera seria con una reforma que sí atienda a buscar cómo esos negocios familiares puedan seguir sosteniendo a la economía laboral formal, pues nos vamos a encontrar en una situación muy grave. Para encontrarlo, nada más ubicarlo, ¿qué porcentaje del comercio organizado son negocios familiares? Que depende, bueno, una buena parte del empleo. Nosotros tenemos 4.8 millones de negocios afiliados. El 90% son negocios familiares. Y negocios familiares de menos de 10 personas. Sí, de menos de 10 personas. Y son los que están en riesgo ante este tipo de circunstancias. Sí, y te voy a dar un dato. Hace poco estuve en una discusión de la Agenda 2030 respecto a la sostenibilidad. Hasta me cuesta trabajo pronunciarlo. Y te hablaban de que las empresas pymes y los negocios familiares tenían que poner una matriz y en la matriz incorporar. Oigan, perdón, discúlpenme, entendamos los negocios familiares. Hay una persona que abre el changarro y levanta la cortina, otra que está cobrando y otra que está atendiendo. Requerimos dar herramientas que sean sostenibles para ese tipo de negocios. Y no rollos. Y les saben qué. Y no rollos. Octavio. Octavio de la Torre, presidente de la Concanaco Servitur. Muchas gracias por estar en esta billetera y esto va a seguir dando mucho de qué hablar. De verdad, sí, muchísimas gracias. Sabemos que hiciste un gran esfuerzo por llegar aquí la próxima en Helicóptero. No, 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 no. No, 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 no. Ay, 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 ay. Gracias.